Bueno y el último día de la cumbre del G20 en Brasil, Milley lo aprovechó a la full, al máximo. Intenso, Edgardo. Sí, Nelson, Tommy, a ver, Milley cambió su opinión del comunismo, de los comunistas, de China, no, no cambió, sigue pensando lo mismo, esas cosas tremendas que decía, pero el problema es que Milley es presidente, no el problema, el tema es que Milley es presidente de la Argentina y como presidente tiene que traer inversiones al país, lograr exportaciones, en el caso de China lograr que renueve el swap de 5 mil millones de libre disponibilidad, que es una garantía financiera, son muchas las cosas importantes en la relación con China, algo que no gusta a los Estados Unidos, sin importar si gobierna un demócrata o un republicano, porque no les gusta la expansión de China en la región, sobre todo en la Argentina, y tampoco le gusta mucho a Trump. Eso por un lado, pero como hablamos, que todo es cuestión de plata, también se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, porque hay que renovar el acuerdo con el fondo, pedir más créditos, pero además el fondo, y cierro con esto porque se sacaron... Mirá la diferencia, el juego de las diferencias, las caras con Xi Jinping y la cara con Cristalina Georgieva. Seguro, pero igual se llevó muy bien porque se intercambiaron invitaciones para venir a Argentina, que se iba a viajar a China, es mucho lo que está en juego con China. Pero yo te decía que con relación al Fondo Monetario, tiene un manual de estilo el Fondo Monetario, que se lo vimos con los gobiernos de Alfonsín, con De la Rúa, con Menem, con Dualde, con los Quiernes, siempre te dice todo, cuando están felices por lo que estás haciendo, te dicen, reunión productiva, impresionantes progresos, dispuestos a apoyar a la Argentina. Capos totales. Lo que pasa es que necesitan que nosotros cumplamos con todo. Pero bueno, se trata de plata que necesita la Argentina, tanto de parte de China como del Fondo Monetario. Muy bien, y nos vamos a ir a Brasil en vivo para ver qué pasó, esa trastienda, Caro, de todos estos encuentros. Bueno, así es, Domi Nelson, además de la agitada agenda en este segundo día de Javier Milei, que mayormente tuvo que ver con esa agenda lateral del G20, que son las bilaterales de los primeros mandatarios, más allá de esto, esto se vivió como un G20 de transición. Transición, ¿por qué? Porque vuelve a la Casa Blanca Donald Trump y aquí van a cambiar las cosas, porque además es último G20, no solamente para Joe Biden, para Olaf Scholz también, para Justin Trudeau. Y atención con esto, porque si bien se llegó a un documento conjunto, lo que se espera quizás para el año que viene, recuerden ustedes que la presidencia del G20 ahora le queda a Sudáfrica, lo que se espera para los próximos G20 es que algunos de los temas claves dentro de la agenda del documento conjunto, que parecían dados en las últimas ediciones, bueno, quizás estarán más en discusión. Y en este sentido, Javier Milei fue el anticipo, el preview, como si fuera el adelanto de la película, de lo que puede llegar a ser la nueva era de Trump al frente de la Casa Blanca y participando de estas cumbres, no cuestionando, por ejemplo, la agenda vinculada con el cambio climático, que por supuesto entró en el documento final. Atención con esto, porque la Argentina, si bien planteó divergencias, no actuó obturando el documento conjunto, sino que, bueno, en una dosis de pragmatismo, tal como lo ha mostrado en la bilateral con Xi Jinping, la Argentina da un gesto de buena voluntad, pero al mismo tiempo expresa sus diferencias. Ahora, la gran pregunta es qué va a pasar con el G20 de cara ya a 2025, con un Donald Trump empoderado además por una victoria por demás contundente en los Estados Unidos, ¿no? Muy bien, Carolina, muchísimas gracias, y gracias a Edgarro también.